El Tratado de Versalles de 1919 fue uno de los tratados de paz que se firmaron al final de la Primera Guerra Mundial y que puso fin a ésta de manera oficial. Fue firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria que provocó el inicio de la conflagración mundial. Anteriormente, el 11 de noviembre de 1918 se había firmado un armisticio que puso fin a los combates. Una de las más importantes y controvertidas disposiciones del tratado, estipulaba que Alemania estaba obligada a aceptar la responsabilidad de haber iniciado la guerra, junto con Austria y Hungría, de acuerdo con el Tratado de Saint-Hermain-en-Laye y el Tratado de Trianol, debía entrar en un proceso de desarme, realizar importantes concesiones de territorio y pagar fuertes indemnizaciones. El costo total de estas reparaciones se estimó en unos 31,4 millones de dólares de la época, equivalentes a 442.000 millones de dólares en la actualidad, considerado excesivo por muchos economistas de la época. El pago final de las indemnizaciones fue hecho por Alemania el 3 de octubre de 2010. Acontecimientos posteriores fueron socavando el tratado que ya en la década de 1930 no era cumplido. Los excesos en la redacción del tratado causaron estupor y humillación en la población alemana, lo que contribuyó en gran medida en el ascenso al poder de Adolfo Hitler y el posterior inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial fue declarado un armisticio. El bloque aliado, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, así como representantes de sus aliados durante la guerra, se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania, el desaparecido Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Los aliados redactaron y firmaron tratados por cada una de las potencias vencidas, el Tratado de Versalles fue el que se le impuso a Alemania. Las negociaciones para discutir los términos de la paz se iniciaron el 18 de enero de 1919 en el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, en el Cuaidorsay en París. Inicialmente 70 representantes de 27 países participaban en las negociaciones, pero luego Alemania, Austria, Hungría y Rusia fueron excluidos, esta última por haber negociado la paz por separado con Alemania en 1918. Hasta marzo de 1919 el papel principal en las negociaciones recayó en el llamado Consejo de los Diez, el cual comprendía los jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores de los cinco principales vencedores, el Reino Unido, Francia, los Estados Unidos, Italia y Japón. El proceso resultó ser complicado y el Consejo difícil de manejar para llegar a tomar una decisión efectiva, por lo que sólo los cuatro principales jefes de gobierno se mantuvieron. Posteriormente el primer ministro italiano dejó las negociaciones, aunque regresó para firmar el Tratado en junio, quedando sólo el primer ministro británico David George, el primer ministro francés Georges Clemenceau y el presidente estadounidense Woodrow Wilson. El Reino Unido y Estados Unidos, con pérdidas menores en la guerra en comparación con los franceses, buscaban reparaciones menores por parte de Alemania. Reino Unido veía a este país como un importante socio comercial y se preocupaba por el efecto que las sanciones a los alemanes pudieran provocar en la economía británica. Por otra parte, el primer ministro británico se mostró preocupado por la propuesta del presidente norteamericano Woodrow Wilson y apoyó los tratados secretos y los bloqueos navales para lograr el pago de daños a su país. Los norteamericanos, que antes y después de la guerra habían mostrado un fuerte deseo de no intervención en la misma, estaban ansiosos por librarse de los asuntos europeos tan pronto como les fuera posible. Estados Unidos quería continuar su comercio con Alemania por lo que no quería que ésta fuera tratada con demasiada dureza en los asuntos económicos. Condiciones del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles también estipuló la creación de la Sociedad de Naciones, o Liga de Naciones, por iniciativa del presidente norteamericano Woodrow Wilson y sus famosos, 14 puntos. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar las disputas internaciones y por medio de eso evitar futuras guerras. El presidente francés Clemenceau era el más vigoroso en las represalias contra Alemania, ya que gran parte de la guerra había transcurrido en suelo francés. Otras cláusulas incluían la pérdida de las colonias alemanas y de los territorios que Alemania había anexado e invadido durante la guerra. Cláusulas territoriales. 1. Francia recupera Alsacia y Lorena. 2. Eupen y Malmedy pasan a manos de Bélgica. 3. El pasillo polaco, Poznania y otras regiones, y el sur de la Alta Silesia se anexionan a la recién nacida Polonia. Esto significaba el aislamiento territorial del resto de Prusia oriental. 4. Danzig y Memel, poblaciones germanas del Báltico, fueron declaradas ciudades libres. 5. Schleswig-Holstein, hubo una cláusula que convocaba un plebiscito en Schleswig. La franja septentrional, que votó a favor del control danés, fue incorporada a Dinamarca. La región meridional votó abrumadoramente a favor de Alemania, y se convirtió en parte del estado de Schleswig-Holstein. 6. El conjunto de las pérdidas territoriales de Alemania ascendió a 76.000 kilómetros cuadrados, 13% de su territorio, donde vivían 6.5 millones de habitantes, 10% de su población. 7. La cuenca carbonífera del Sarre pasa a ser administrada por la Sociedad de Naciones y explotada económicamente por Francia durante 15 años. 8. Alemania pierde todas sus colonias, que son repartidas como mandatos de la Sociedad de Naciones entre el Imperio Británico y Francia. Bélgica y Japón se anexionaron territorios muy pequeños. Cláusulas militares. 1. Drástica limitación de la Armada. El grueso de la Armada de Guerra fue confiscado y confinado en la base británica de Scapa Flow, y el ejército. 100.000 efectivos, no tanques, aviones, artillería pesada. 2. Desmilitarización de Renania, zona occidental y franja de 50 kilómetros al este del Rin. 3. Ocupación temporal de la orilla occidental del Rin. Las tropas aliadas se retirarían escalonadamente en plazos que concluirían en 1935. Reparaciones de guerra. 1. Como responsable de una guerra iniciada por su agresión, Alemania quedó obligada a pagar reparaciones o indemnizaciones de guerra a los vencedores. 2. Conferencia de SPA, 1920, fija el porcentaje que recibiría cada país del total, Francia 52%, Gran Bretaña 22%, Italia 10%, Bélgica 8%. 3. En la Conferencia de Londres, 1920, se fija el monto total de las reparaciones, 140.000 millones de marcos oro, una enorme cantidad. Otras cláusulas. 1. Alemania reconoce su responsabilidad por la guerra y todos los daños que trajo consigo. Fue la agresión alemana la que desencadenó el conflicto. 2. Prohibición de ingreso en la sociedad de naciones. 3. Prohibición de la Unión Alemania y Austria. 4. Establecimiento del Pacto de la Sociedad de Naciones, como un anexo al tratado. Es una example de ese problema. Un momento llegó al tratado. Es decir, que el Estado se ha hecho un problema, que en su acertación y en su acertación fue unerterrificado. Como siempre he intentado al camino de una forma de unerterrificado de una reforma de unerterrificado. Es una luna, que en otras áreas, que todos intentamos hacer nuestras revistas en el truco. Cuando los 15 años de internacionalización, no se ha pasado, tendo la oportunidad de hacer el camino de riesgo de abendraces, en el camino de riesgo de la veraclación, la revista de revista. No se ha hecho. En cada caso, había después de mí no siempre, sino siempre, dari los consejos de revistas. Para revistas, los consejos, todos estos consejos, recibidos y abuelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ...durch friedliche Vorschläge auf dem Wege einer friedlichen Diskussion der Probleme zu lösen. Dass die Probleme gelöst werden mussten, das war klar. Und dass der Termin dieser Lösung für die westlichen Staaten vielleicht uninteressant sein kann, ist für uns verständlich. Aber dieser Termin ist nicht uns gleichgültig. Und vor allem er war nicht und konnte nicht gleichgültig sein für die am meisten leidenden Opfer. Ich habe in Gesprächungen mit polnischen Staatsmännern die Gedanken, die sie von mir hier in meiner letzten Reichstagrede vernommen haben, wenn sie mir, die mit ihnen durchgesprochen, kein Mensch hätte sagen oder behaupten können, dass dies etwa ein ungeführlicher Verfahren oder gar ein ungeführlicher Truss gewesen wäre. Ich habe dann allerdings endlich die deutschen Vorschläge formulieren lassen. Und ich muss noch einmal wiederholen, dass es etwas loyaleres und bescheideneres nicht gibt, als diese, wo wir damals in der deutschen Vorschläge... Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Gracias por ver el video.